He hecho varios videos acá en el puerto y sigo maravillado de la belleza por supuesto. Ahí se ve un barco, ahí hay un barco estacionado. Hoy está tranquila la cosa, ahí están las grúas, ahí están los canales, ahí se va mi camión para arriba. Esos gatos lo están levantando. Ahí está el barquito, ahí se ve la trompa del barco. Eso que hay ahí, todas esas tapas son de barcaza, dos barcazas ahí. Y ahí, esa es la trompa del barco, o sea, ahí está la parte de atrás. La popa y la prueba, esa es la prueba y aquella la popa. No sé mucho del barco, pero por lo menos en modo informativo. Y bueno, seguimos acá de lunes, de lunes 3. Acá andamos disfrazados, por supuesto como corresponde por norma de seguridad. De play móvil disfrazado. Y bueno, ahí estamos con el camión totalmente elevado. En las alturas. Ya lo he hecho varias veces este video. Deseándole más lunes 3. Feliz comienzo de semana. Y bueno, a seguir disfrutando de la vida. Que la vida es bella. Felicidades. Feliz.